Pero renuncien a su pretensión de hegemonizar y homogenizar, porque ese método no viene de abajo ni de la izquierda, viene de arriba. Renuncien a obligar al otro, a la otra, a lo atroa a ser como ustedes, a que miren lo que ustedes miran, a oír lo que ustedes escuchan y a sentir lo que ustedes sienten. Porque bien, como bien se dijo aquí, no se trata de suplir una flor ya marchita por otra, se trata de que todos los colores y que todos los aromas alivien el paso. Ciertamente nosotras, nosotros zapatistas, no somos mejores que nadie, pero tampoco somos peores. Y la diferencia no está en quién más y quién mejor, la diferencia está en eso, en la diferencia, en su lugar, su tamaño, su espacio, su color, su historia, su riqueza. Porque mientras que para la vejez el sistema ofrece olvido, nosotros, nosotras zapatistas, ofrecemos una invitación y les pedimos que la acepten. Que retiemblen sus centros la tierra al paso de quienes para el capital son desecho por razón del calendario. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso pase? Casi nulas. Lo único que les puedo asegurar es que es casi imposible. Pero el CNI, el SIG, la Marichuy, la terca lucha de los familiares de los ausentes de Ayotzinapa, de los padres y madres de los infantes de la guardería ABC, la rabia de los familiares de los desaparecidos, de las asesinadas, de quienes tienen como casa un cuarto con rejas, de los individuos, grupos, colectivos y organizaciones de la Sexta, de las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, nos dicen, nos enseñan, nos abofetean que hay que aferrarse a esa millonésima cifra de probabilidad. Nos dicen que esa pequeña grieta en el muro, aunque casi imperceptible en la vasta y sólida muralla, no debe cerrarse. Que tenemos que mantenerla, así sea, con uñas y dientes, man que sean postizos. Porque esa grieta significa una posibilidad. Niños, niñas, jóvenes, jóvenes, adultas, adultos, a todos y a todos y a todas los invitamos. Pero si no quieren luchar, no hay pedo. Solo háganse un lado, porque ya se va a levantar un ejército con el cabello cano, o sin cabello, en silla de ruedas, o en bastones, o muletas, renqueando o arrastrándose, que no escucha bien, que no ve bien, al que le tiemblan las manos, pero no de miedo, sino de impaciencia. Y en sus mochilas no van a llevar balas, ni laptops, sino medicinas. Y tienen los rostros, los cuerpos y el corazón lleno de cicatrices y arrugas. Porque nosotros, nosotras, estamos convocando a quienes rebasan el medio siglo. Ahora sí que el requisito es no ser joven ni adulto. Y si son 50 años del 68, pues que no sean libros, pláticas, su conmemoración, sino lucha. Y sí, las probabilidades son mínimas, pero tal vez se abrirán entonces las tumbas, y quienes murieron volverán a caminar, y los desaparecidos aparecerán. Y todo ese ejército que en todos los rincones del mundo emergerá, no traerá armas de fuego, ni bombas, ni ingenios militares. Traerá algo más mortífero, más letal, más poderoso. Traerá memoria y traerá historia. Ciertamente vendrán tiempos muy difíciles, o ya los padecen en muchas partes. Y nosotros, nosotros, no les mentimos antes, y no veo por qué tengamos que empezar ahora. Les decimos, se va a poner peor. Pero lo que llaman el apocalipsis, compas, no es el fin del mundo, es el fin de un sistema. El fin de la hegemonía, el fin de la homogeneidad, el fin del liderazgo, el fin del caudillismo, el fin de los gobiernos, y lo decimos sin matiz alguno, el fin del Estado. Y el responsable de nuestros dolores habrá de pagar. Y habrá que empezar de nuevo, desde abajo, buscando la vida. Y esto que les digo, no es una profecía, es una promesa. Gracias. Gracias. Lo basado a la acción es abrir la puerta de la casa y salir y hacer algo, presentarse. Y entonces ya se ve que alguien surge del campo público y empieza a ser un factor de cambio. Y entonces, como el sistema tiene muchos intereses y estructuras, el que aparece o la que aparece, llama la atención y al mismo tiempo se localiza sobre él o ella los ataques de aquellos que ejercían el poder. Y por eso que es lo que puede sufrir primero. La acción dorada es 141, y vamos a empezar ahí. Construye las instituciones y despliega el mundo justamente dentro del discurso de filosofía y derecho, donde ya estamos también avanzados en el curso. Ahora se trata de el cambio de las instituciones, se lo llaman el derecho, y ahí todo ocurre sobre el derecho. Aquí no, aquí es algo mucho más amplio, porque es lo ético que tiene referencia a lo político, a lo económico, a los familiares sexuales, a los de género, a los de la raza, mil, mil no, pero muchos campos prácticos. Y cuando uno entra en uno, puede dedicarse trimestres enteros a trabajar un solo campo. Ahora estamos en uno, la ética es la teoría general de todos los campos prácticos. Entonces, aquí estoy a nivel ético, pero cuando me meto a un campo político y en él, a la esfera del derecho, puedo hacer toda una filosofía del derecho exactamente lo mismo, práctica de liberación y de construcción institucional del derecho. Miren, por ejemplo, hemos, se ha listado una, relatado y aprobado en principio, una constitución de la Ciudad de México. Ustedes eligieron a representantes, fueron 60%, el 40% no son de la Ciudad de México. Ustedes eligieron a representantes, fueron 60%, el 40% no son de la Ciudad de México. El Distrito Federal, que es lo más progresista del Estado de México, podría ser. Entonces, se cortó con solo el 60%, y en ello, de distintos partidos, dos más importantes. Se logró, sin embargo, una constitución que tiene algunos puntos realmente de avanzada. Pues ahora, lo objeta, algunos participantes de afuera, y se pone entonces al Suprema Corte de Justicia o al Congreso Nacional, a que corrijan la constitución del Distrito Federal como la Asamblea Constituyente lo hizo. Pues, voy a decir, primero, no dejaron que se reunieran realmente los representantes de la ciudad. Y después, ¿qué hace la constitución? Ahora, le objetan que es anticonstitucional. ¿Pero anticonstitucional de qué? De la constitución del país. Bueno, se ven, entonces, el país, tiene una constitución, pero hay muchos estados, y ahora el Distrito Federal puede hacer que se fuera uno de los estados, hay muchos más, y es que hace una constitución, y esa constitución tiene novedades. Y si tiene novedades, quiere decir que en algunos puntos no es lo mismo que la constitución del 17, porque es nueva, y justamente lo interesante es que pueda innovar para que cuando tengamos que cambiar, dentro de poco, la constitución del país, podamos entonces hacer otra constitución mejor en una situación más avanzada de México. Pero decir que esta constitución es anticonstitucional es obvio, porque la constitución actual es vieja y esta es nueva. Entonces, como si usted hace una casa y dice, no, no, esta casa no funciona, porque es una casa nueva, y la vamos a corregir según las casas viejas de la colonia del Valle, arte de cojo, y esta ya es una arquitectura moderna, ¿a no? No, le tiene usted que poner los postichos del arte de cojo para que sea constitucional, no puede ser, si es nueva, es nueva, no puede ser la antigua. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a importar? No sé cuáles son las objeciones porque no se han hecho públicas, pero por ahí se escucha que, por ejemplo, en la nueva constitución, de manera inesperada, yo hasta pude influenciar en algo, pero creía que eso no se iba a poder hacer. Está la revocación del mandato, significa que a los seis, de seis años, a los tres, la ciudadanía en proporción del 5, 8%, no sé cómo cerrar la constitución, puede llamar a un referendo y decir, el jefe de gobierno está mal, votamos, y si el 51% dice está mal, ¡guau! se lo remota, llega este gobernador o jefe del Distrito Federal o presidente de la República y se tiene que elegir a otro a los tres años, no seis, para que se lo haga antecedentes, porque eso lo hace el Distrito Federal, pero ya, ya vale como antecedente que los tome otro Estado y que se los tome el Estado Nacional. Entonces, ¿qué van a hacer? Quieren que no se haga. Además, los jueces, tampoco lo elige el Poder Legislativo y Ejecutivo, lo elige otra instancia. Por lo tanto, los jueces pueden juzgar a un diputado o al presidente de la República, porque no depende de ellos, en el caso que esta ley del Distrito Federal se hiciera en todo el país. para darles ejemplos, puede decir, se quiere innovar y no se permite. ¿Ven? Estamos en esa situación. Oye, ahora ustedes ni se enteran, no saben ni qué salió de la Constitución, ni lo que están haciendo, bueno, sí, la historia, y después andan mal las cosas. Y ustedes, ¡ah! ¿Qué mal que hagan? ¿Y qué hiciste? Pues nada. Y bueno, aguántate. Si no hiciste nada, pues, ¡ah! Es que no sabía. Y bueno, uno va por la calle y si va en dirección contraria y chocó con un auto, ¡ah! No sabía qué dirección tenía en la calle, ¡ah! Pues entonces no andan en auto, porque en principio tiene que salir la dirección de las calles, y si no, véanlo antes de entrar a la calle. Usted, ciudadano mexicano, debe reconocer las cosas, si no, entonces después ya no podemos quejar. Ese es el tema. El tema es que hay una praxis nueva que rompe con las costumbres y por lo tanto recibe reacción. Pero mi esquema pues está mal hecho, ¿no? No es así, sino que mire cómo es. Es justamente de otra manera es el sistema actual tiene una constitución en la base de la ley para todo el país y hay estados. Lo que pasa es que ya hay un estado que está situándose en el futuro, en un estado futuro, entonces propone una constitución que ya no se funda del todo, en la antigua, ese es el problema. Porque está ya pensando en un sistema donde la sociedad sea mucho más activa y las representantes desde que suben a ejercer el poder delegado, no el propio, sino el que el pueblo le delega, debe saber que a los tres años ya le puede tocar la guillotina y entonces pida hacer buenas letras desde el comienzo, porque si no lo van a revocar a los tres años. Entonces, miren, ya se va a cuidar más, va a tener más presencia y además como va a haber más participación popular en los barrios y demás, por constitución, la gente va a estar más atenta a lo que hace el representante, no lo deja que actúa y después elige al siguiente. Bueno, el primer momento de la práctica de liberación es la acción que desmonta la acción moral y descontruye las instituciones vigentes. Acuérdense de lo que es la moral, la moral es el sistema normativo del sistema vigente. Y entonces, cuando dijimos alguien que es oprimido toma conciencia, pone en cuestión al tema vigente, al sistema. Y claro, en este caso ya que a nivel del Estado provincial, no nacional, una nueva constitución por lo que no está y ya quizá ser el surgimiento de un sistema futuro que entra en contradicción con el anterior. Pero dejémoslo porque es complejo y ya lo veremos después como funciona. el primer momento de la praxis es deconstructivo del sistema. Se levanta contra la ley injusta que produce las víctimas y defunda, digo yo, no más ya defunda y de fundamento. Mire que interesante el fundamento de un sistema político actual republicano es la constitución. Entonces, romper el fundamento es hacer una nueva constitución. Quiere decir que estamos en la paradoja de que una parte del todo crea un nuevo fundamento en contradicción con el fundamento del todo que es antiguo. es la situación de nuestro trato. Y por eso entonces, la praxis de la nación es una praxis de cambio. Salto por mirarlo leí. En esta segunda parte, los principios éticos, salto el paréntesis, devienen reales, obligan, son exigentes en actos, se torna objetivos. Antes había principios morales, los principios morales son los del sistema vigente. Ahora, van a ser principios críticos y los principios críticos normativos que obligan, les voy a llamar principios éticos. En tanto negación práctica y teórico del sistema, es ya, o era ya, un tiempo peligroso cuando lo pensaba. Ahora, el peligro es el cuanto tal. Y por eso es lo que Walter también llama, y ya lo he dicho más de una vez, un tiempo especial, el caídos. No es el griego el crono, que es el tiempo normal del sistema. Entonces, el tiempo normal del sistema es un tiempo lineal, pacífico, pero de pronto se rompe y se intenta pasar a un nuevo sistema. Entonces, ese es el momento del peligro, es el momento, ahora sí, Hidalgo había pensado cómo cambiar la nueva España y hacer la otra cosa distinta, y un día se levanta y toca la campana, salió de la casa, hizo un acto público, mira, el cura, tocó la campana y llamó a un ejército. Guau, ese es el momento, el momento que lo pensado viene real y cuando viene real ahora ya es un hecho objetivo y es un hecho que empieza a cambiar la historia y por lo tanto entran en juego ahora todas las fuerzas en pro y en contra de su acción. voy más adelante, es el tiempo ahora de Benjamín que produce una ruptura de la historia con dos partes, un antes y un después, pero es la irrupción de alguien en lo público que hace quedar la historia hasta ahora una época y desde ese acto empieza una historia justamente es el pasaje de un sistema histórico a otro momento del sistema es lo que llamamos la emancipación nacional y los héroes de la patria y el 1810 antes y después antes la emancipación y después México independiente o por lo menos en México que empieza ese es el momento importante es el presente absoluto como instante en el que la eternidad se revela que le llama este filósofo francés en el que me inspiro la epifanía o la gloria del infinito sobre este tema de la gloria del infinito de acuerdo de cierto profesor en Harvard allá de Boston o Massachusetts en la reunión de profesores pero en el comedor le hablé con un profesor muy famoso epistemólogo de la física y la matemática que se llama Patno a lejos del Patno y para mi nación mía en vez de hablar de la ciencia y otras cosas resultó ser judío y entonces empezamos a hablar de temas y nos centramos en la discusión de qué significaba eso de la gloria del infinito un tema que a mí siempre me ha atraído por lo inesperado de su significado y su profundidad que lo que usa Levinas la gloria del infinito que está aquí en la página 131 tres líneas para más Levinas lo llama la gloria del infinito para el Patno infinito es algo así como Dios y es como la presencia de Dios en la historia para él y quizás para mí ese momento en que como la trascendencia rompe la historia para destruir lo que el ser humano está destruyendo puedo decir es como si Dios tuviese un proyecto de realización feliz de la humanidad pero el ser humano dominando a otro ser humano organiza un sistema y un sistema de dominación ya se infeliz a mucha gente y entonces como si irrumpiera nuevamente en la historia del creador que ha creado el mundo para que el ser humano se realice para romper el sistema que está siendo infeliz a gran cantidad de gente es como si interviniera la historia para relanzar la historia y poder destruir este sistema que es causa del mal la erupción del infinito es el momento en que Washington el tipo Washington porque como a veces no está hundido y para el sentido Fidel Castro dice va claro el cubano revoltoso barbaridad no lo nombre Fidel Castro nombró a Washington y entonces todos los verificados dicen mucho gusto y respeto es un tema serio si digo Fidel Castro no es serio pero no es lo mismo porque Fidel Castro es el Washington de Cuba y Washington es el Fidel Castro de Estados Unidos pero como a veces no lo saben digo Washington están de acuerdo muy bien y en el momento en que Washington organiza sus jueces en el Common de Boston Common es un terreno que en las ciudades pequeñas pues en los pueblitos en Estados Unidos tenían un terreno una gran plaza pero de hectáreas donde iban a trabajar y producían sobre todo alimentos y demás que se repartía a la comunidad era un momento de trabajo comunitario por eso le llaman el Common era interesante porque hasta entre los indios existe lo mismo un trabajo gratis que se hace por la comunidad y en ese lugar Washington empezó a entrenar a los jóvenes para saber tirar un tiro y hacer un pequeño ejército para oponerse a los ingleses que va a ser el origen de la independencia norteamericana es el momento en que Washington lo realiza su juez en el common de Boston cuando Hidalgo llama con sus campanas de la iglesia de Dolores a la organización de un ejército y hace cuenta que estamos en Estados Unidos hablo de Washington pero también Hidalgo y les entero quién es Hidalgo no sólo Washington sino Hidalgo también claro Hidalgo es el satanitico de un argentino en México o el Bolívar de un colombiano venezolano en México y en cada país se adora a estos fundadores me acuerdo de mi hijo que era chiquito llegó a los diarios a México y entonces dice opa mira hoy todos los chicos se vieron porque yo pregunté ¿quién es Hidalgo? él venía de acuerdo pero no estaba gobernado dijo ellos no saben quién es Amartín ah bueno se sabe el género porque nosotros hablamos de nuestros y no conocemos a veces los otros héroes de los otros lugares yo cito uno del centro y otro de la periferia es el tiempo en el que ya no es posible el retorno sino por traición Hidalgo podría haber dicho cuando van a fusilar no lo van a equivoco pido un perdón quiero venerar al rey y dejo la lucha y no lo hubieran y no lo hubieran fusilado pero él estaría muerto prefirió morir a traicionar por eso no hay retorno pero si hay retorno imposible es la traición pero ya no sirve la persona ha sido destituida es el como si no es una palabra griega osme Hidalgo desde el momento que toca la campana es otro personaje ya no es el cura ahora es el jefe de un proceso ahora cuando se mira en el espejo ya no es Hidalgo es un jefe puede decir ya la gente lo considera de una manera que se hace imagen para él a la gente ya debe ser fiel ahora es el pueblo el que le exige a él ser fiel a lo que él se jugó cuando tomó la campana toda su vida es como si no fuera la misma es como si no se pudiera vivir en el mundo y se hubiera perdido el sentido habitual de las cosas del proyecto cotidiano la muerte posible ronda en el horizonte y le transmite transfiere en cada instante el sentido de los sagrados de los santos por el fin de fin en cualquier momento lo puede matar entonces cada día es un día eterno por eso que son instantes donde la vida cotidiana pierde el sentido y se transforma en algo muy distinto que uno añora después cuando ha dejado venir esa situación era un tiempo en un tiempo dramático donde uno también estaba elevado a otro nivel se pasa de la interpretación de los signos negativos del sistema criticado a la deconstrucción real de la objetividad empírica donde se empieza una lucha yo tengo un alumno aquí en la metro que es electricista del sindicato electricista que fue suprimido en México y es un joven muy transante y creo que cuando le cerraron la compañía de electricidad lo echaron toda la calle para destruir el sindicato y él sigue luchando por aquello pero además voy a aprovechar el tiempo y ya va por el quinto trimestre de filosofía una electricista filósofo lo hace pero yo cada vez que lo veo y lo tengo en clase lo explico estos casos y digo gracias a los compañeros él es un perro porque sigue luchando por el sindicato y se ha jugado otros ya buscar otro trabajo otros entraron a la CFE pero hay un grupo de 15.000 que siguen resistiendo para que se les devuelvan donde tenían el derecho ellos son los héroes son los hidalgos hoy así que cuando yo explico no le tengo que explicar muchas cosas a él él lo entiende rápido lo explica a su vida y entiende el tema la ruptura es el momento en que se produce la ruptura también de lo que va a significar el pueblo porque el pueblo puede ser el pueblo mexicano son todos los habitantes del territorio pero el bloque social de los oprimidos no es para el pueblo son los oprimidos y hay los que lo oprimen y son el antifuado ahí se produce una diferencia entre los que están oprimidos y luchan por un mejor sistema y de los que se aprovechan del sistema entonces es una ruptura la metáfora enuncia claramente la lógica de los acontecimientos hay un autor francés se llama Bayou profesor de la sonora que habla del que yo no en francés el acontecimiento es un acontecimiento justamente que se produce en un momento y que cambia la historia esa ruptura es el acontecimiento el 1810 septiembre es una ruptura y es un acontecimiento fundacional del nuevo sistema porque aunque está afincado en los oprimidos es el comienzo del sistema futuro de México ya no será toda España y ese hace todo un trabajo dos tomasos en sentido del acontecimiento como en el mundo hay una situación y esa situación debiera un acontecimiento y ese acontecimiento cambia la vida completamente de los actores de ese acontecimiento todo comienza por la interpelación al dominador y metafóricamente y metafóricamente traigo un texto semita metafóricamente y que me sirve a la filosofía deja salir a mi pueblo le dice Moisés al faraón le dice y dado al rey España porque faraón es cualquier dominador y Moisés es cualquier liberador en la historia la historia se relee en cada etapa yo la releo y cambia a los faraones pero no cambia la estructura del acontecimiento deja salir a mi pueblo pero los obresores aumentan los sufrimientos de los esclavos explotados y por lo que es el hiperdulo esta es una palabra que usa Giorgio Acampo un autor italiano que vive ahora profesor de de Venecia muy importante filósofo político Agambe entonces él usa la palabra hiperdulo que sería en griego hiperdulo es el esclavo y el oprimido pero el hiperdulo es como el esclavo o el oprimido por excelencia es Hidalgo Hidalgo toma la representación de los oprimidos toca la campana y conpoca eso es justamente la figura mítica metafórica de Moisés y Moisés de un libro que se llama Éxodo y usted sabe que en cualquier lado en inglés dice éxit que significa salida viene del griego o dos camino ex desde éxodo es el camino que viene desde la opresión hacia la liberación el libro del éxodo es un libro mítico de un pueblo que siendo esclavo se libera no crean ustedes que fue en Egipto no crean ustedes que fue en la época de Ramsés además Moisés es un hombre egipcio y no hebreo Moisés Ramsés es egipcio lo que pasa es que es un relato mítico de la liberación de un pueblo parece que históricamente en el siglo XII que en las montañas de Israel un grupo de jueces se llamaban o si ustedes quieren guerrilleros luchaban contra los indios europeos los que tenían armas de hierro y por eso la épica historia de que estaban los indios europeos con sus armas de hierro sus corazas y todo y en frente de ellos estaban los pueblos palestinos uno de sus tribus que se llamaban los hibridos y se enfrentan a una batalla pero en vez de enfrentarse dicen pues mejor hagamos que un filisteo y un hebreo se enfrenten y el que gana ganó la batalla los filisteos tenían un monstruo enorme que se llamaba Goliath y los palestinos los que en Israel eran una de las tribus palestinas no tenían a nadie que pudiera escuchar pero lo aceptaron y dijeron y bueno ya estamos perdidos y entonces estaban los dos ejércitos y sale un gran soldado indoeuropeo de la tierra y quien ahora sale de los palestinos que estaban en la montaña pues nada todos y sale un joven de unos veintitantos años y sale así pues está nomás y lo enfrenta al al gran guerrero se los he contado ya no bueno usted lo han escuchado mil veces lo voy a deatralizado porque sale pues está pero se va acercando y la gente dice lo vas a cortar en cinco pedazos al pobre muchacho pero iba muy seguro y cuando lo tiene a distancia de su onda nadie había visto que tenía una onda saca una piedra y como era pastor tenía mucho tiempo y entonces que hace el pastor caminando el cielo contemplando las cosas sabias se ve que él apuntaba pa y tiraba a diez metros a veinte metros a treinta metros y pegaba justo donde ponía su piedra cuando lo tiene a distancia saca su piedra pa y se la pone en la frente y el monstruo cae vencido era el debe que vencía el fuego la metáfora de la liberación de los pobres es una metáfora pero es una metáfora de la fuerza ética del que tiene la razón y de la corrupción del que tiene fuerza pero no tiene consigo la razón son historias no históricas son relatos míticos que después va a recibir mucha tradición en el pueblo semista y se va a pasar a los judíos y a los cristianos y a los maumetanos y hoy llegan las escuelas pero es una historia de este momento en que el oprimido empieza a salir y de ahí entonces que ese hecho puntual es al mismo tiempo el otro hecho colectivo de las llamadas plagas porque son luchas sociales y llega un punto en que hubo sangre por todo el país de Girito era una revuelta social tremenda hasta dijo el faraón fue asesinado y llevó la sangre hasta el nido entonces ya el poder dominador dice para y se va en el pueblo a la tierra prometida ese esquema lo va a usar mucho Erzflok un gran filósofo alemán en un libro que se llama el principio esperanza y toma el mito de mosaico y lo explica de una manera extraordinaria pero junto a otros muchos mitos de la humanidad dice los mitos de los pueblos son los sueños despiertos de la humanidad porque uno al soñar también tiene fabrica sus mitos y hasta se puede interpretar psicoanalíticamente los mitos pero los mitos despiertos son los que se escriben y los pueblos conservan este es uno de los mitos de un momento clave el momento en que los débiles vencen a los fuertes y comienza el cambio histórico en la lucha al comienzo es una lucha por el reconocimiento fue frecuentemente y esto no basta hay un autor alemán se llama que dice la lucha para ser reconocido pero si el dominador no me reconoce ya si la mujer dice no quiero votar en el siglo XIX en Londres y el varón le dice pues no votes no le reconoce su derecho que va a hacer va a luchar va a seguir haciendo manifestaciones va a seguir haciendo movimientos hasta que le van a tener que conceder el voto es la lucha la lucha puede ser presión la lucha puede ser pacífica aún pero que se vea que uno no se entrega y eso es lo que hay que hacer en los momentos trágicos del pueblo con el que estamos viviendo frecuentemente eso no basta no se mueve el corazón del faraón es necesario transitar allí más allá del mero reconocimiento a la lucha el grado estando de intensidad en el proceso hay que luchar hay que oponerse hay que mostrar que uno no está de acuerdo y eso es peligroso y eso en la vida no es fácil hasta profesionalmente no es fácil yo soy un filósofo crítico y me resultó muy difícil llegar a ser profesor me acuerdo cuando me presenté al primer concurso de la universidad para ser adjunto de profesor un concurso y en un concurso muchas veces se presenta mucha gente pero como sabía antecedentes yo tenía dos doctorados en Europa y tenía dos licenciaturas y era jovencito porque ya tenía mucho no se presentó nadie más que yo y yo bueno damos y me presenté al concurso a los tres días vino el secretario de la universidad a casa lo vi y me di cuenta dije no te preocupes me dicen mira te han declarado de cierto voy a decir era el único candidato y no me dieron la cátedra y no para titular sino para adjunto el asistente yo dije ah pues ya fracasé y bueno seguí trabajando al mes siguiente el profesor de ética se fue y ahí no había gente que hubiera le presenté y gané el segundo y ahí de a poquito fui pero era duro no era fácil porque yo ya era crítico y mi filosofía era crítica y como era crítica pues no era aceptada y entonces no le interesaba tener un profesor así entonces no hablo en lugar de otros hablo en mi lugar bien sigamos 11 13 estamos entonces ante la siempre repetida cuestión de la violencia la violencia represora contra el derecho del otro y se enfrenta a la coacción legítima del oprimido que lucha por su liberación sin violar el derecho del otro y dado se levanta contra el rey sí pero no para violar los derechos del rey porque le simplemente dice no eres rey nuestro porque nosotros teníamos nuestras autoridades y además tenemos derecho a nosotros nombrar nuestras autoridades así que te ha robado un derecho que no tienes no me levanto contra ti sino porque has sobrepasado tus derechos contra mi derecho tu violencia es el que usa la coacción contra el derecho del otro es el rey es la conquista de América esa violencia fue contra el derecho de los indígenas que llevó Europa aquí y los españoles y ocupó esas tierras en nombre de la civilización o el cristianismo u otros motivos pero Bartolomé Las Casas que era un hombre inteligente dice la única manera que ustedes podrían nosotros los españoles podríamos haber ocupado estas tierras es con argumentos racionales y buenas maneras pero ellos los indígenas podrían haber tenido el derecho tenían el derecho de no aceptar los argumentos y no aceptar que los españoles ocuparan su tierra y dice Bartolomé Las Casas y si para estos ellos se armaran e hicieran una guerra tendrían el derecho de hacerlo hasta un juicio final lo dice es un español que se llamaba Bartolomé Las Casas los indígenas tenían derecho a no aceptar los argumentos de los españoles por los que pensaban dominar pero no hicieron ningún argumento lo mataron sus caballos sus perros y su soldado y los hicieron añicos a los ejércitos indígenas mintiéndole a muchos otros y haciendo aliados que estaban en contra de los aztecas y liquidando el imperio azteca pero también después liquidando a todos los que habían sido sus aliados y dominando aquello con violencia la violencia es contra el derecho del otro pero la defensa que eso contemos no era violencia era coacción legítima era defensa entonces ahí se plantea un tema ético porque se habla de una guerra justa no no hay guerra justa toda guerra es siempre mala pero hay dos ejércitos y hay un ejército bueno y uno malo el bueno es el que defiende al inocente y no ataca el malo es el que ataca quien atacó el que vino de afuera y fue español el ejército de tu azteca se defendió usó coacción pero era ética el español fue injusto era un acto malo porque oprimió al otro contra su derecho no toda coacción es mala hay que saber cuál es cuál porque si un higado para organizar un ejército tendría que ser un tipo malo mató a españoles pero él no los mató él quiso interpretar el país y los españoles mataban y él tenía que defender al pueblo y entonces no quería matar pero había muerto pero no era su intención su intención era vaya al ser y se acabó no hay nada más muerto pero ellos no se iban a ir porque sacaban de aquí muchas riquezas entonces vean ustedes como ya podemos empezar a tratar muchos temas concretos y ver que no es como se encuentran tan rápido las cosas la violencia es mala la coacción que usó Hidalgo haciendo un ejército no fue violencia fue coacción legítima porque detendió a los inocentes que eran violentamente tratados bien estamos ante la violencia represora del centro de Europa sobre todas las colonias de la tierra y eso fue mi primer tema tratando de Europa que empecé a trabajar la modernidad surge en Europa pero al mismo tiempo surge la colonialidad voy a decir Europa empieza a crecer desde el mundo coloniado que explota y la primer colonia en serio fue México de la modernidad entonces ahí hay un tema actualísimo estoy en este momento escribiendo sobre eso la modernidad hay que modernizar el futuro hay que estudiar qué es la modernidad porque la modernidad tiene cosas muy notables y positivas pero tiene cosas muy negativas y hay que también advertirlas la extinción de las condiciones de la vida está produciendo la ciencia la tecnología y la modernidad cómo vamos a parar el aumento de la temperatura en la tierra cómo lo vamos a parar y si no paramos eso la temperatura va a subir y va a llegar un momento que va a extinguir la vida y cómo vamos a parar eso estamos juntos en medio del problema y entonces la ciencia descubre cosas qué bello qué importante positiva cuáles son los efectos negativos ecológicos producen aumento de la temperatura eso cómo lo vamos a evitar no sabemos es que hay que cambiar todo el sistema hay que cambiar todo el sistema y entonces para hacer un nuevo sistema vamos a tener que revisar los principios de la ciencia y la tecnología y no no se hace crítica de cómo estamos manejando la ciencia y sobre todo la tecnología y sobre todo al servicio de la economía que está al servicio del mercado y entonces como yo soy biólogo o físico o historiador o literario y no sé nada de economía no sé al fin cómo llega lo que yo hago a la economía y cómo eso termina por ser aumento de temperatura de la tierra y extinción de la vida no sé porque es muy larga la cadena ah bueno el pensamiento crítico hace todo el proceso hasta llegar a saber por qué aumenta la temperatura y yo soy responsable en mi curso de literatura parece que una dura relación pero si no hay la soledad de García de Gabriel García Márquez de Gabriel García Márquez si habla críticamente de eso es una de natura crítica porque habla de un pequeño pueblito de Colombia que estaba junto a la explotación petrolera y como no diciéndole hace una crítica al sistema quiere decir que si tenía conciencia crítica y no era cualquier literatura y así lo demás o es decir todo lo que hacemos está relacionado y podemos conocer principio de transformación lucha significa el saber algo de estrategia aquí en la línea 6 del 11-13 en la estrategia del débil ante el fuerte como por ejemplo fue David ante Gregoriano yo no soy maoista pero tomo a Mao porque él sabía mucho de filosofía neoconfuciana es notable Mao se tuvo una revolución socialista en China pero él era un maestro de escuela y antes que marxista fue neoconfuciante un filósofo chino entonces muchas de las cosas que dice Mao son confucianas y no marxistas pero en fin lo dejo pero me sirve en este punto él dice el Japón es fuerte la China es débil allá 1950 40 pero la Japón es pequeño la China es muy grande entonces si nos enfrentamos en una lucha hay que hacer que la lucha sea prolongada porque como es chiquito y fuerte va a atacar y va a intentar terminarnos inmediato pero si nosotros hacemos que la lucha se prolongue el chiquito se agota y nosotros somos grandes lo vamos a chupar entonces eso es inteligencia práctica la lucha era ir muy despacio y entonces él salió de la la hizo la gran marcha año perdió el 90% de su gente y volvió a ir a la revolución chica y usted dirá bueno fue de un país pero lo mismo lo que es ahora China el primer productor de mercancías en el mundo ya se quedaba estaba y esto no lo hace solo por socialista lo hace primero que todo por chinos porque los chinos habían empezado la revolución industrial y después se durmieron entraban en crisis y Inglaterra tornó su dilema ahora vuelven los chinos digo esto porque quiere decir que un pueblo puede saber luchar y puede crecer el oprimido debe ser inteligente para poder organizar todos los sistemas debe saber tener una estrategia y si con ese en ese reflexión no hay que ser solamente moralista en el sentido de decir debo hacer algo el asunto es como lo hago y eso es un realismo crítico que hay que discutir a veces interviniendo en movimientos que no son perfectos pero son mejor que otros y los únicos posibles y entonces uno adhiere a algo que no es perfecto que sabe que es imperfecto pero no hay otro mejor entremos por ahí para por ahora mejorar las cosas pero es un realismo crítico porque se tiene que hacer en favor de los pobres 11.2 la inalimentable inmoralidad ahora viene el punto de la ética dijimos que el sistema compañera ¿lo tienen para escribir esto? no, sí pero no, dale no, a veces estoy poniendo la atención así porque si es que no lo entiendo es bueno que usar también tenemos memoria mecánica como movimos la mano también tenemos mejor hay gente que tiene más memoria mecánica otro visual otro auditiva pero usar las tres es mejor lo estoy tomando apunte no solo para tomar el apunte sino para recordar mejor hay que tomar apunte vaya a estar consciente inevitable inmoralidad ¿en qué sentido? que cuando Hidalgo se levanta se levanta contra la moral real contra la moral que se funda en la obediencia al rey y él no cree en el rey y no obedecerle es un mal legalista porque no es realista y por lo tanto la ley que le obliga a respetar al rey es la cumple más más como le dije alguna vez en el breviario de Morelos que Morelos tenía en la mano cuando lo fusilaron decía que lo fusilaron a Morelos que tenía este breviario y su Santa Cruz en el Catepec por haberse levantado contra su Dios y su rey levantarse contra el rey era como levantarse contra Dios y era oscura ¿cómo se van a levantar contra Dios? y por eso Hidalgo decía ¿de dónde viene ese nuevo dogma católico? que yo tenga que adorar al rey no yo no creo en el rey pero crean Dios no me digan que yo también niego a Dios pero para ellos era lo mismo creer en Dios que era el rey y la ley se fundaba en obedecer al rey pero él no lo obedecía y esa era la obligación del sistema era la norma era la normatividad por lo tanto Hidalgo era ilegal lo he dicho mil veces no respetó la ley de India ¿por qué? ¿se acuerdan por qué? era el cajón era el sentido común no es saber historia es saber pensar ¿por qué Hidalgo no respetó las leyes de India? compañeros universitarios porque las impuso el rey porque las impuso la corona española porque las impuso la corona española porque la ley de India incluye el que debemos respetar al rey y si yo quiero liberarme del rey no puedo respetar la ley porque me obliga respetar al rey es el cajón en el sentido común entonces a no levantarse contra el rey era ilegal estaba contra la ley pero además era inmoral porque estaba contra la moral del sistema como la hemos definido y ¿qué era la moral del sistema? la normatividad vigente realista entonces miren que notable el héroe es necesariamente inmoral e ilegal y también lo fue un tal Jesucristo estaba en contra de la ley y en contra del sistema por eso lo crucificaron lo que pasa es que los que se llaman cristianos uff ellos hacen todo lo posible para que no los crucificen por supuesto pero ni saben quien tienen por fundador porque el fundador si que era alguien importante e interesante los sucesores son todos más o menos traidores porque nadie lo va a crucificar no nos van a crucificar porque respetamos la ley y la moral vigente y a lo oprimido le sigo oprimido y yo que me salve y entonces no me van a crucificar si me juego por lo oprimido me pueden crucificar como el sindicato electricista o los padres de los 43 o todas las cosas que pasan en México se dan cuenta bueno que pasó inmoral y como ya les dije más de una vez pero ahora lo repito en el 1123 de la página 144 ese es el tema que hoy se estudia y que lo estudia especialmente el gran filósofo italiano Giorgio Aramme en el caso de Pablo de Tarso entonces como ya les dije una vez pero lo vuelvo a repetir ahora Pablo de Tarso escribe una carta a los romanos donde le dice a un grupito de semitas en Roma la ley romana que justifica a los esclavos no es el principio de la justicia usted puede cumplir la ley y ser injusto porque la ley dice que hay esclavos es bueno porque cumple la ley pero tiene esclavos ¿cómo hacer para liberar al esclavo? tengo que decir la ley injusta entonces la ley no es fundamento de justicia con lo cual destruyó la legitimidad de la ley en sí misma la ley romana no fundaba la praxis de lo que de lo que criticaban un imperio esclavista como la ley de indias no justificaba el querer liberarse de España y el querer liberarse de España era contra la ley por lo tanto un acto de justicia como liberarse de España está contra la ley la ley no es el principio de la justicia ¿cuál es el principio? entonces dice Pablo es la fe pero cuidado ¿qué es la fe? la fe ya lo he dicho más de una vez la fe es el afirmarse y creer que son los oprimidos como comunidad el fundamento del sistema futuro el creer que son los actores transformadores de la historia esa es la fe creen que pueden hacer el nuevo sin género cuando Gitarra me tocó la campana tenía fe de que iba al rey a cambiar el sistema pues si no hubiera tenido fe no lo hubiera tocado hubiera dicho estamos vencidos compañeros soportemos la cosa porque aquí no se salva nadie pero dijo no podemos luchar tengo fe y eran unos pobres como David pero le pegaron con la piedra en el centro ¿por qué? porque tenía razón entonces Pablo de Tarso dice el fundamento de la justicia no es la ley porque puede ser injusta pero es el consenso de los oprimidos que creen poder ser el fundamento de un nuevo sistema es un tipo bien interesante este Pablo pero estaba en el siglo segundo y los filósofos de los epicúreos estoicos y demás del siglo tercero los pasamos después de un salto a Descartes en el siglo diecisiete del siglo tercero al diecisiete no hay filosofía pero Pablo de Tarso está en el siglo segundo y no es considerado filósofo hasta ahora ahora empezamos a considerarlo como un teórico filosófico lo hemos descubierto eso es lo que piensa Agamben Gizek Taoist Badiou y una cantidad de gente es un tema muy actual yo le llamo la paulomanía porque todos hablan de Pablo no en México porque todavía no ha llegado al tema pero en Estados Unidos Francia y en algunos otros lugares ese es el tema el que se plantea ante el sistema ya no puede respetar la ley injusta y miren que interesante entonces con respecto a la nueva ley la nueva ley por ejemplo del Distrito Federal propone revocación del mandato no puede la antigua ley aceptar esa nueva ley la pone en cuestión y por eso que vamos a ver qué hacen todavía no sabemos antes del fin del trimestre vamos a ver qué pasó no estamos hablando del futuro estamos hablando actual esto está funcionando hoy es posible que las derogas y que hagan cambiar la constitución del Distrito Federal y eliminen ese artículo para qué para que nadie los ponga a ellos en cuestión a todos los otros que están mucho más atrás que el Distrito Federal que es lo más progresista del país y por lo tanto está innovando pero ellos no quieren y nos van a volver para atrás por eso no nos quieren que tengamos constitución no nos quieren porque aquí la gente tiene más conciencia tiene más sentido crítico se da cuenta porque los ven más de cerca hay gente que está muy lejos que está en el campo que nunca ha visto cosas y entonces cree lo que dice el comisario de Giral o vaya a saber quién en el pueblito y se traga las mentiras de Televisa pero ahora ya está medio en crisis hasta económicamente porque ya no puede proponer el próximo candidato ya se inventó uno y lo tenemos de presidente pero ahora ya no sabe quién proponer el próximo y ya no tiene fuerza para imponernos además no saben quién poner vamos a ver quién sale como candidato que continúe con los costos del gasolinazo y la muerte de los 40 y todos los que han hecho todo eso influye en una elección creen que van a hacer todas las cosas y todo el mundo tiene amnesia y no se y se olvida no la gente empieza a tener un poquito de memoria y las cosas están interesantes la clavitud en el sistema y la libertad ante el sistema puede decir cuando yo respeto la norma moral del sistema que incluye mi opresión yo soy esclavo del sistema y cuando yo dejo de ser esclavo del sistema me libero eso es lo que dice Pablo de estar cuando era esclavo de la ley era esclavo pero cuando me liberé de la ley me descubrí libre y empecé a luchar por la libertad y entonces el esclavo dice ¿por qué soy esclavo? porque nací esclavo porque mi padre fue esclavo yo soy esclavo por naturaleza pero si alguien le dice ¿cómo vas a ser esclavo por naturaleza? tú eres un ser humano entonces se libera de ser esclavo de la ley y es ahora fundamento de una nueva ley y entonces cambia el sistema eso es el momento ético por excelencia el que el esclavo se sienta libre puede decir en la metáfora del mito un esclavo en Egipto vio pasar a Moisés y le dijo ayúdame si le dijo ayúdame es porque ya no se sentía esclavo porque si no lo hubiera dicho buenos días se llevó a Moisés acuérdense que era el hijo del faraón en el mito pero si le pidió ayuda es que ya estaba pensando ser libre ya estaba en otra situación era como una salsa que ardía y no se consumía era un comprasentido que un esclavo pidiera a otro ayuda para ser libre entonces ya no era esclavo porque se pensaba libre y que hizo Moisés lo ayudó y entonces vino un mayor rojo y lo mató y lo escondió debajo de la arena y cuando descubrieron que Moisés había hecho esto lo expulsan y se va al desierto es peligroso jugarse por el oprimido pero ahí entonces empieza otra historia en la vuelta del desierto criticando Moisés que era de su familia pero ahora era de su enemigo porque era amigo del esclavo sus amigos eran el faraón y ahora son sus enemigos y los enemigos del faraón a los esclavos que se pretendía libertar ahora eran los amigos de Moisés eso yo lo trato en un artículo largo que dicté en Jerusalén al siglo al siglo de nacimiento de Manuel Levinas nació en 1905 y en 2005 nos invitaron algunos filósofos y entonces yo traté ese tema y el tema era el siguiente Levinas siendo judío y habiendo descubrido descubierto el tema del otro pudo considerar en Israel al palestino su otro y lejos no no lo vio con claridad y entonces ahí yo hice una crítica a un maestro Levinas en Jerusalén y la mitad estaba en favor y la otra mitad estaba en contra y me miraba feo en pleno Jerusalén preguntarle a los judíos hemos tratado al palestino como otro que es justamente la exigencia del pensamiento semita fue un momento pero yo no iba a ir a hablar de cualquier tema sino hacer una conciencia ética en favor de los palestinos de mi querido pueblo judío difícil pero eso es funcional como funcionaban los profetas profesor tengo una duda bueno con respecto a lo que acabas mencionar de Moisés José bueno acostumbre la clase pasada estábamos hablando de la diferencia entre liberación y emancipación pero después dijo algo dijo una diferencia entre lo que es redención y lo que es salvación lo que pasa es que me quedé un poco ahí con la espinita porque Franz Rosenzwein escribió su libro La Estrella de la Redención pero ya no encuentro sentido o es redención o qué es porque mencionaba que la redención es pagar a alguien para que liberara a un esclavo me parece que es eso redención esa es una y la otra sí bueno con respecto al comentario que lo que menciono ahorita claro por supuesto que vamos la gente en Israel que está en el poder a un pechamín de Tanyahu por ejemplo son las personas opresoras por supuesto eso no se puede negar pero las personas digamos el otro 50% que estaba a favor que estaba a favor de digamos de un pueblo palestino que debe de ser es el judaísmo ortodoxo son los que realmente sí no tienen ni siquiera lo que se llama deudarse voto la credencial para votar vamos porque están en contra de ese estado y bueno yo ahí me creería ese es un comentario es un gran autor y muy difícil porque es es bravo redimir es como tú dijiste pagar el precio para liberar a un esclavo si si van a la a la de la real academia al diccionario redimir pagar el precio para liberar a un esclavo eso es algo así como liberarlo liberarlo justamente y la palabra liberación viene de ahí liberar esclavo salvar es algo más amplio porque puede ser ser tomado en un sentido metafórico salvar de la enfermedad a alguien cumplirlo plenamente entonces no es lo mismo salvación que sería el poder recibir en el caso de la tradición semita la bendición de Dios como felicidad que liberar esclavo redención es más acotado es algo muy preciso salvación es algo mucho más amplio pero también la salvación puede ser considerada como liberación que significa salir de la esclavitud ciertamente yo de ahí saco mis categorías que no son griegas como casi toda la filosofía pero lo que pasa es que la filosofía griega por ser indoeuropea que son un tipo muy especial de pueblo que ser los invasores que tenían el caballo y el hierro es la edad de hierro los indoeuropeos porque había una edad de bronce donde todo se hacía con bronce dos mil tres mil años antes de la era común en el primer milenio ya se hacen presentes los jinetes que invaden en la eje Tepa con caballo y con armas de hierro con arados de hierro con los instrumentos del manejo del caballo de hierro y sobre todo la herradura de hierro el caballo sin la herradura a los 500 kilómetros perdió las uñas y ya no puede correr cuando le pusieron la herradura andaba miles de kilómetros entonces el hierro fue una revolución tremenda y estos pueblos invaden los pueblos semitas y son los indoeuropeos los griegos es un pueblo indoeuropeo son dominadores de los agricultores y de ahí entonces que la filosofía griega es una filosofía de dominación y en Grecia existía la esclavitud y los filósofos Aristóteles era libre pero cuando trata al esclavo dice el esclavo es por naturaleza esclavo no es humano claro es humano el que vive en la ciudad pero la palabra polis es griega es humano el que vive en la ciudad griega y el que no vive en la ciudad griega es bárbaro más allá del muro de la ciudad es bárbaro entonces es una filosofía la dominación en cambio la filosofía semita que son pedrinos del desierto no hay clases sociales no es una ética urbana sino de la hospitalidad del desierto igualitaria y mucho más exigente desde un punto de vista ético y demás entonces yo descubrí que como profesor como estudiante de ética hice mi doctorado y demás estudiamos a todos los griegos pero a mí me digo esto no lo puedo aceptar y entonces me metí a estudiar el pensamiento semita para criticar a los griegos y descubrí otra tradición muy distinta en la que me baso que es la semita pero que no son todos los judíos son los asirios babilónicos fenicios amoreos arameo también es una lengua semita y palestinos hebreos pero también son semita los árabes musulmanes y los cristianos vienen de lo que yo llamo una secta judía el cristianismo primitivo es una secta judía voy a decir si quiero una comunidad judía 100% los cristianos somos originariamente judíos el sudador de Dios sus padres los doce discípulos todo el uno que era distinto a la sinagoga entonces ahí hay todo ahora una reinterpretación de muchas cosas porque en el fondo el judaísmo y el cristianismo son dos comunidades que surgen de un mismo tronco que es el judaísmo del templo que desaparece en el 70 ese desapareció y la sinagoga tampoco es el judaísmo del templo era ya un judaísmo que había surgido en el sexto siglo antes de la era común en Babilonia donde empezaron a vivir como extranjeros en muchas ciudades y entonces se adaptaron a una vida que cuando desapareció el templo de Jerusalén siguieron y fue la sinagoga hasta uno y en cambio el llamado cristianismo es otro grupo judío que se va a meter los eludistas va a aceptar lo que los judíos llamaban goín que van a ser puestos y ahí entonces va a empezar una dialéctica distinta a lo que se va a llamar los mesiánicos o los cristianos en fin eso ya veo bastante tengo cómo meter sobre estos temas históricos bueno entonces estamos voy a pasar a los segundos cuatro que puede ser interesante pues bueno yo había entendido que la filosofía griega que ellos consideraban el esclavo pero porque el esclavo es un vicio porque supuestamente el griego lo que ponía en alto era que el hombre pudiera vivir con sus virtudes vivir en la justicia entonces no era tanto como que fueran opresores sino que decían que el hombre era preso de sus de sus vicios a eso se referían ¿no? con el sentido de ser esclavo mira la esclavitud existió también en Biblio Silón en Egipto era una institución del Mediterráneo oriental y occidental entre los romanos pero los esclavos se iban a cazar entre los esclavos que se llamaban la iglesia hacían expediciones agarraban a miles de personas y las llevaban de esclavos y estos esclavos tenían que trabajar para los libres y entonces no creciaban este ser humano de seguridad que es terrorista claro no querían decir que no tenían eh nacionalidad lo que pasa que no tenían el crecimiento posible que daba la vida democrática de la ciudadanía era como un campesino bárbaro pero eso les llevaba a despreciar en ello y no apreciar su humanidad entonces les dice el no es un áfro no es un ser humano y la mujer lo es en potencia el varón es realmente humano y el niño también la definición de humano lo que tenía el varón griego adulto libre los demás eran monos destituidos de humanidad si era dominio y en la ética hay dominio sobre ello Aristóteles en la política muestra muy claro y quiere decir el claro esclavo que trabajaba para los libres iba en las legiones en la galla la tomó César después de Heróica batalla y se trajo cientos de miles de esclavos que se distribuían en los campos y que trabajaban los romanos gratis y cuando justamente no pudieron tener esclavos empezó a venir que los propios italianos la esclavitud ha sido muy dura pero la moderna la peor de todas y hasta 1888 el occidente ha tenido esclavos y en el commonwealth en la tierra ha aceptado la esclavitud John Locke acepta al esclavo gran filósofo fundador del liberalismo da las razones por las que el esclavo es esclavo y también John Locke justifica la conquista de América y unas cosas horribles pero los filósofos leen la parte buena y la mala como que no la lee yo al contrario de los autores leo aquello que no se lee y dicen cosas horribles los europeos y los griegos entonces por eso soy un cristo pero lo mío vale mundialmente hoy no vale para Europa solo porque también vale para los chinos y para los hindúes y para los mantúes y estamos en una etapa muy bonita muy bonita muchas cosas y se hizo la hora voy a partir del once o cuatro porque me interesa mucho el ateísmo ante el feticismo del sistema moral vamos a ver que ahí voy a ver que ahí que ahí vamos a ver Gracias por ver el video.